El aplauso que sea para los niños, un aplauso fuerte, por favor, un aplauso fuerte. Adelante, Armando, por favor. Muchas gracias, Miguelito. Señoras, señores, muy buenas tardes. Me había invitado para las dos, es cierto, yo les pido mis disculpas. Tuve una reunión con los gerentes y realmente se me pasó el horario porque hemos visto muchos problemas que hay que solucionar. En el campo ferial hubo un incidente, voló un balón de gas, gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Entonces tuve que reunirme con el gerente de Defensa Civil para poder tomar todas las previsiones del caso. Usted sabe que hay un campo ferial, le he dicho al señor de Defensa Civil que vaya a inspeccionar todos los juegos mecánicos, que todo se desarrolle dentro de la normalidad, que no haya ningún desperfecto que luego tengamos que lamentar. Ya ustedes van a tener pronto, niños, un parque infantil que está a costado del centro cultural. Va a haber un parque infantil donde ustedes se van a pasear gratis, nos van a pagar un solo. También vamos a inaugurar el polio deportivo que está en Santo Tagaro. Es una piscina temperada, ¿no? Es una piscina donde ustedes... Va a haber una piscina temperada. Usted puede ir en la mañana, en la tarde, en la noche, haga frío o haga calor, igual se ambientan a la piscina. Señores, obras no solamente es hacer pistas y guerreras, obras es buscar el que le está de cada uno de los niños, de los jóvenes, de la madre gestante, del anciano. Esas son obras. Entonces nosotros estamos pensando en ustedes y eso no es nada. Para Navidad yo quiero que cada uno de ustedes tenga un buen regalo y mi compromiso es eso. La primera Navidad, la primera Navidad va a ser con ustedes. ¿Ya? ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! No va a estar regalito. ¿No va a estar? En las buenas y en las malas, ahí estaremos con ustedes, hermanos de Comapex. Ahí estaremos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y yo le doy un día para un día. Soy la coordinadora de la fraternidad de discapacitados. que nos estamos ubicados en la parroquia de Fátima. En la parroquia de Fátima. Estamos aquí con todos nuestros hermanos que están ahí. Nos venimos a gozar de la filtración de la corte. Y también quiero ceder la palabra a la coordinadora diocesana, Pilar Sánchez. Buenas tardes, señor alcalde y todos los presentes. En primer lugar, quiero darle un saludo fraterno a nombre de la diócesis de Ica, quien les habla, representa a este movimiento que se llama Fraternidad Cristiana, que tiene como objetivo descubrir a muchas personas con discapacidad e integrarles al cielo de la sociedad para que logremos un desarrollo como cualquier ser humano. Aprovecho esta oportunidad también para invitarles a un curso que vamos a tener de formación en la parroquia de Fátima, los días 26 y 27. Entonces, nos gustaría contarnos su presencia, señor alcalde, para la inauguración de este evento. Estamos aquí celebrando este día muy importante, que yo no diría personas con discapacidad, sino personas con mucha capacidad, con mucho talento, porque miren, si bien es cierto, ellos se desplazan algunos en silla de ruedas, pero sin embargo tienen muchas capacidades intelectuales. Entonces, hoy estamos aquí reunidos compartiendo con ellos estos días, y les he dicho que realmente nosotros siempre vamos a estar apoyándolos con los talleres, vamos a tratar de mejorar también su situación, porque hay empresas de transporte, por ejemplo, que los personas con discapacidad están exonerados de algunos pagos que tengan que realizar, cuando, por ejemplo, van a Lima a hacerse tratamiento. Además, tienen que tener un lugar dentro de los vehículos interprovinciales, especialmente para las personas con discapacidad. Sin embargo, muchas de estas empresas interprovinciales no tienen un lugar preferencial para nuestros hermanos con discapacidad, entre comillas. Entonces, vamos a oficiar a estas empresas para que les den el debido interés, porque ellos tienen un derecho que les asiste. Por lo tanto, nosotros, como alcalde provincial, como autoridades, tenemos que velar por sus derechos de estas personas, niños, jóvenes, incluso personas también de la tercera edad. Entonces, repito, a ellos también les he dicho que muchos de estos hermanos incapacitados también pueden necesitar de terapias. Y muchas veces tienen que, los doctores les recomiendan que la terapia se haga en la piscina. Chincha, por primera vez va a tener su piscina, una piscina temperada, que lo vamos a inaugurar posteriormente y que van a estar al servicio, digamos, de todas las personas que necesiten hacerse una terapia. Lo vamos a acceder completamente gratis. Gratis para todas las personas discapacitadas, porque son personas humildes, son personas que necesitan el apoyo de las autoridades. Gracias.